Amigas y amigos, en esta ciudad viven otras personas que parecen invisibles pero que tienen otra forma de vida. La propuesta nuestra es llevar esta realidad a los colectivos, asociaciones, colegios, empresarios de los más pequeños, para que comprendan sus problemáticas desde un punto de vista amable de estas personas sin hogar, personas con adicciones, personas con problemas de salud mental y personas que han perdido su casa, su familia, su trabajo por alguna mala decisión o por mala suerte. Si todavía crees en un mundo mejor y tienes esperanza de que esto puede cambiar, apóyanos. Gracias.